La semana de la lactancia materna que será del 1 al 8 de este mes. Ya todos sabemos los beneficios de la lactancia materna. Sepan que para nosotros trabajar con la lactancia materna dentro del hospital es uno de los valores que más nos ha permitido bajar la mortalidad, digamos, neonatal. Así que cuando se mostraron estadísticas donde San Rafael había bajado la mortalidad neonatal queremos recalcar que una de las cosas más importantes que trabajaron para ese fin fue la lactancia materna. Mi participación en esta mesa es simplemente para otorgar una distinción, destacar el trabajo que se viene llevando y que si bien es una semana que se habla de lactancia materna el trabajo son los 365 días del año y las 24 horas. Dedicados a la lactancia materna y a propulsar esto realmente hacen un trabajo permanente y continuo en todas las áreas en donde ellos se muevan. Por eso hemos declarado de interés social y comunitario esta semana y esperamos que todos los años desde el Consejo Deliberante se siga respaldando y se siga siendo una voz promotora de esto. Teniendo en cuenta que la lactancia materna, como recién decía el doctor, es la mejor prevención para las futuras enfermedades de nuestros niños, de graves enfermedades, pero también tener en cuenta que muchas de las mamás que están amamantando pueden ser donantes de la leche materna y eso es un beneficio muy grande que antes no contábamos con eso y que quizás por falta de promoción y de ponernos un poquito todos en ser esta voz que promociona, hay muchas mamás que tienen mucha leche y que no están teniendo por ahí la información o la voluntad de venir a donar. Los chiquitos que están en el NEO que la están pasando mal o aquellas mamás que no han podido amamantar realmente se van a ver muy beneficiados de este acto de amor porque venir a donar leche materna es simplemente un acto de amor. Así que nuevamente felicitaciones por lo que hacen, muchísimas gracias porque esto nos está asegurando una infancia más saludable, una infancia más feliz. ¡Gracias!